Este integral es la típica, 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 típica que hay que darse cuenta De que hay una función dentro Y otra fuera Una función compuesta Entonces por la red de la cadena yo de alguna manera Tengo que buscar la derivada de esta por aquí Y esta clarísima La derivada de esto es 6x La tengo ya Entonces si lo ves rápido Solo tienes que escribir esto Esto es 3x cuadrado menos 7 Elevado a 5 partido 5 No lo ves Pues entonces hay que hacer cambio de variable ¿Vale? Pero siempre tienes que hacerlo con la función interna Es decir, t sería 3x cuadrado menos 7 Y diferencial de t Sería 6x Que cuando hagas esto ya te das cuenta Diferencial de x ¿Vale? Yo lo hago así Algúnamente alguien lo hará de otra manera Pero yo hago esto Es que hay otra gente que hace cosas raras Que es despejar la x Y luego hace diferencial de x Que al final te da lo mismo Pero despejar la x de aquí De que es una raíz Cosas raras Yo prefiero hacer esto Y luego pasar Y entonces ahora sustituyo 6x lo dejo Esto es t Sería t elevado a 4 Y ahora diferencial de xe Diferencial de t partido 6x 6x se te va con el 6x Que tiene que estar la derivada Para que se vaya Y te queda una integral inmediata T elevado a 5 Partido 5 O sea 3x cuadrado menos 7 La integral de t elevado a 4 Con la fórmula de siempre Esta es Pero tú no la estás copiando Venga